y como recordamos situaciones como estas pero se acuerdan cuando el jose dijo profe me está copiando y se acuerdan de la tuti que no daba copia una vez nos robamos un examen y el nerdo de la clase fue y lo denunció y cuando la pati se metió a defender a toño todos la agarramos contra ella por metiche un día en una reunión donde cada uno sacábamos nuestras anécdotas y compartíamos me di cuenta de por qué estamos como estamos en nuestra sociedad bueno al menos en algunos temas el que robaba era el héroe el que humillaba al maestro el astuto el que no estudiaba copiaba y ganaba era el super cool y por el contrario el que no copiaba o no daba copia era el malo el que defendía a las víctimas el tonto y el que denunciaba lo incorrecto era el loser estamos patas arriba me quedé pensando en qué estamos celebrando cuando compartimos entre risas anécdotas como éstas porque más allá de celebrar la amistad y las ocurrencias pareciera que estamos celebrando la mediocridad el abuso la corrupción las mentiras las injusticias ay la tuti tan exagerada seguro ella era una de esas merdas con lentes que no daba copia y defendía las causas perdidas pues no no usaba lentes ya fuera de broma ahora imaginemos a nuestros gobernantes hablando así yo le robé la comida medio millón de personas y algunos hasta se murieron yo le pagué un juez para que inculpar a aquel no yo 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 les dije que si sabía gobernar y que resolvería todos los problemas y me creyeron yo sí denuncié al que estaba estafando y robando así cambia la cosa no no voy a hacer más reflexión al respecto sólo les dejo esta inquietud cuando recordemos y celebremos las anécdotas entre amigos pero principalmente frente a nuestros hijos o nuevas generaciones tengamos cuidado de cuál es el mensaje que dejamos entre líneas a quien aplaudimos a quien condenamos a quien premiamos y a quien castigamos porque lo que todos hacen no siempre es lo que necesitamos como sociedad lo fácil no siempre es lo correcto y ahí se los dejo soy la tuti y si crees que este vídeo puede hacer que nos replanteemos las cosas de forma diferente compártelo y coméntalo ponlo en tu grupo de la office en tu chat de familia o en el chat de los amigos del cole en tus redes o de la forma que se te ocurra y procura hacerte responsable de celebrar y aplaudir lo que merece celebración y recuerda que con lo que hoy ya tienes también puedes vivir a colores